y yo voy a colocar aquí uno y tú me vas a mayor aquí ya dijimos que era mi mayor séptima o puede ser mi mayor y aquí que vendría mi, re, dos, y la, sol mi, re, dos, y, la mi, re, dos, y, la ahí está, do, dos, y, la